¿Viste? Entonces, le votó expulsión el otro chabón que estaba con nosotros votó expulsión, ¿entendés? Está abierto arriba, ¿querés romper la ventana de abajo y yo miro arriba? Hacerle ruido abajo, así se hace. Me acaban de detectar la cámara allá a lo lejos, boludo. Oh, hay una Valkyria. Hay una cámara, ¿no? Allá a lo lejos. Nico, por ahí donde estás vos, ¿hay una cámara o no? No, hay una Valkyria. Es una Frost, la que estoy marcando. Ah, mirá, le rompieron el... Uy, la concha la lora. Yo rompí... Guarda que abrieron arriba. Sí. Che... Yo estoy mirando. Acá me parece. Sí, yo estoy mirando ahí. Yo estoy mirando en esa ventana, no te preocupes. ¿Planto? Pará, groneo y planto. Pará. No te veo, no te veo. No te veo. Estoy lejos. Ah, justo hay uno ahí en la ventana. Justo hay uno en la ventana. ¿Cuándo droneo? Hay uno en la ventana. Cámara desactivada. Hay una cámara de cosas que desactiva. Hay una en la ventana de arriba. Ah, mirá, ahí pasó uno. Hay uno en la ventana de arriba. Está el pulse acá. Está allá adentro, guayate, guay. ¡Oh! One tap con la pistola. No lo puedo creer. Manténlo ahí, que ruso. Hacele ruido. Guayate, guayate. ¡Oh! 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 Pará, te mando un humo. ¿Estás del otro lado? Te pongo el humo. Ahí está. Ahí vino. ¿A quién mató? Ah, está puesto el cedar. Ya está puesto. Sí. ¡Arriba! Estoy bien. Espero que baje. Ahí bajan. Voy a sacar la mira. Voy a sacar la mira. Lo master. Chucamos un huevo. Ahí baja. Ahí baja rápido. Vale. Ahí va. Ahí. Ahí abajo.